hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la están viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengan el mejor de los días y en esta ocasión amigos el buen amigo frankie four wheels sacó una tipo no reto verdad pero diciendo que pues que si tenían un súper o una pieza que se les hacía especial y que la la liberaran estaba invitando a que hay que liberar piezas no que solamente estén ahí guardadas y pues como ya saben el día pasado jueves o miércoles encontré esta bonita pieza colgadita como debería ser y casualmente mi próximo proyecto es este que acabo de finalizar de pintar entonces son voy a matar dos pájaros de un tiro es decir que lo voy a sacar y también lo voy a comparar con la pintura espectra que hice para ver qué tal tan parecida son o simplemente no se parecen para mí no porque yo lo haya hecho pero siento que si le llega un poco a lo que estoy viendo pues que nada más este se necesita un poco más de brillo pero pues eso ya sabe al final se le echa el brillo y bueno también quiero mostrar cómo es que yo a los los que ha abierto como como les hago para no dañar la tarjeta este por aquí tengo un combustible cipo si es el que se le echa a los encendedores vaya entonces pues lo que yo hago el hecho todo alrededor por atrás de la tarjeta para que el pegamento este empiece a aflojar un poco y pues también aquí y esto no nos daña absolutamente nada la tarjeta ya previamente le había echado un poquito para para que no se tardara tanto y este también este combustible combustible cipo también lo utilizan para sacar como residuos de de pegamento o de chicles o cualquier otra cosa entonces este si ven aquí ya prácticamente la parte de arriba ya está suelta disculpen mis manos rojas pero acabo de pintar y no tengo guantes entonces y así le va haciendo un poquito de claro que obviamente que no se le va no va no va a ser no va a salir totalmente limpio no pero este si se salva un poquito la la tarjeta y así es como lo liberamos y podemos ver este bonito casting a detalle aquí está la flamita de autenticidad la verdad me gusta mucho el color y es también inspirado en el próximo casting que voy a hacer aquí muy detallados los los logos de audi no tiene tampos laterales pero si traseros sus lucecitas traseras y las siglas de th y sus llanitas por supuesto de gomita como no y bueno aquí es donde hacemos el comparativo si se parecen un poco no que digamos que bárbaro que bruto pero si si le pega un poquito el color claro que el de la audi pues está un poquito más brilloso pero pues yo creo que si le si le va un poquito esperen el próximo vídeo que ya va a estar básicamente ya ya acabado y ahorita lo voy a dejar que repose un poquito la pintura y pues frankie pasen a su canal frankie four wheels que tiene muy buenos vídeos y pues si ustedes también le quiere entrar al quite pues adelante cualquier canal de contenido pues le puede entrar y pues sin más ni menos aquí le paramos no 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 no